Amor, en esta canción quisiera expresarte lo que aún siento por ti Y este es el grupo, los sueños Y es que esos detalles, las pequeñas cosas, que aún me recuerdan a ti Hay tantas cosas lindas que vivimos tú y yo Pequeñas cosas que el tiempo no olvidó Aún sigues presente en mis sueños y en mi mente Ha sido imposible sacarte de mi amor Aún siguen grabados tus besos en mi piel Aquella noche oscura, bajo el silencio tú y yo Son las pequeñas cosas que me hacen volar Un te quiero, un te amo y un te extraño mi vida Son las pequeñas cosas que me hacen soñar Un detalle, una flor y un beso Y este es el sabor De cumbia, cumbia Los sueños Y esas pequeñas cosas que aún me hacen recordarte Cuánto te extraño Hay tantas cosas que vivimos tú y yo Hay tantas cosas lindas que vivimos tú y yo Pequeñas cosas que el tiempo no olvidó Aún sigues presente en mis sueños y en mi mente Ha sido imposible Ha sido imposible sacarte de mi amor Aún siguen grabados tus besos en mi piel Aquella noche oscura, bajo el silencio tú y yo Son las pequeñas cosas que no olvidó Son las pequeñas cosas que me hacen volar Un te quiero, un te amo y un te extraño mi vida Son las pequeñas cosas que me hacen soñar Un detalle, una flor y un beso Son las pequeñas cosas que me hacen soñar Un te amo y un beso Son las pequeñas cosas que me hacen soñar Un te amo y un beso Un te amo y un beso Son las pequeñas cosas que me hacen soñar Un te amo y un beso Son las pequeñas cosas que me hacen soñar Un te amo y un beso Son las pequeñas cosas que me hacen soñar Un te amo y un beso Son las pequeñas cosas que me hacen soñar Un te amo y un beso Son las pequeñas cosas que me hacen soñar Un te amo y un beso Son las pequeñas cosas que me hacen soñar